Mi nombre es Carmen Delaos, soy profesora encargada de la Escuela G319 de Malpichagüe. Estamos postulando el proyecto de macro sector de aquí de Malpichagüe, que se llama Mejorando Nuestra Sala. Que voten por el proyecto Mejorando Nuestra Sala con el fondo B4. Mejorando Nuestra Sala con el proyecto Mejorando Nuestra Sala.